Vámonos Envida Que me quisieras Envida Que me quisieras De muerto Y aparqué De muerto Y aparqué Ahí todo se ha de quedar Ahí todo se ha de quedar ¡Claro! ¡Todo se queda! ¡Todo! ¡Nada se lleva! ¡Nada! Si he sido yo molestoso ¿Con quién es más requerido? Pero sé Que algún día Se acabará tanta molestia Si acaso Me sigue el destino De partir Ya de este mundo A nadie Molestaré A nadie Mentiraré Ahí todo se ha de quedar Cuatro cabras ¡Chucho se viene! ¡Chucho se va! No quiere comer el gusano ¡Que come el cristiano! Y ahora ¡E著 yo! ¡Envido, Métal, Off En vida que me quisieras, en vida que me quisieras De muerto y a parque, de muerto y a parque Ahí todo se ha de quedar En donde la verdad está ayudando a rimas de cocodrillo Y cuando vayas a verme al cementerio querido Y me haces en una tumba, no vengas por mí a llorar En vida hubiera querido que llores por mi cariño De muerto y a parque, de muerto y a parque Ahí todo se ha de quedar Porque en la vida van las muchitas miras A un son de suerte muerto A ver, dame a mi colega Vengo, mija, que amigo A ver, parvita, dame a mi ¿Usted quiere es gozarme, mija? ¡Eso! ¡En vida, loco!